Buenos días, bienvenidos a una semana más de la cosecha de los monitos Y estoy con mi amor para dejarla en el trabajo porque después de un fin de semana de mudanza Está muy cansada y aún así se pudo levantar para trabajar Mi amor, felicidades, eres una guerrera Gracias príncipe, acabo de ensuciar mis tenis con algo verde ¿Mocos? No Ah, te la bañaste, ¿con quién la ensuciaste? Pues le hice así Déjame le pongo babita Chales A ver, a ver tu cortada Miren lo que me hice anoche, de una manera tan tonta Tú solo lo dijiste Apagué la luz Ay, bello Apagué la luz y dije ya me voy a acostar Y donde me recargué en la cama para acostarme estaba el control del clima Y donde le hice así, entre el plástico y el control Y el plástico de donde sale la señal de control así Se me quedó el pellejo Horrible Y me empezó a salir sangre, eran como las 2 de la mañana Y morí dormida, no pudo hacer nada por mí Claro que sí, te propuse algo y no quisiste Me quería poner rojito, ese me darte mucho No quisiste rojo No, no, no Ok Morí, que te vaya muy bien Gracias Diviértete Sí Adiós Te veo el ratito, me mandas fotos del jardín por fin Sí Morifriends, feliz lunes Bienvenidos a una semana más de la cosecha de los moritos Hoy tendrán el privilegio de ver un tutorial de cómo poner persianas provisionales De papel Ya las pudimos comprar, no sé si ustedes se acuerdan que las pudimos comprar la semana pasada Si no vieron, les dejamos el video aquí arriba para que nos acompañen Y ahora es momento de instalarlas Estas están súper padres porque solamente le pones pegamento Y la instalan Bien ¿Costaron cuánto? Como 100 pesos Algo así Son por mientras ahorramos, vamos a comprar otra cosa Perdón por el eco, no tenemos nada Está solo Está solo de casa ¿Ya se lo quitaste? No ¿Lo quiso no quitar? No, pisas ahí No, que está limpio Ahí vemos a Mori Que le está quitando el pegamento a la pisa ¿Tú me dices ahí? Más aquí Ahí Pégalo lo que tú quieras que sea Pues me alcanza mi amor Tú estás en la escalera Ahí ¿Está todo al ras del marco? No, yo te falta aquí Uno Un, dos ¿Cómo vas a hacerla? Una Dos Tres Muy bien Estamos con la segunda ventana Que es la de la sala Pero como nuestra ventana es más grande de la medida Vamos a tener que utilizar Un cachito de uno Y ahora tenemos que cortar un pedacito más Que aquí la tenemos Mori Y ya la compró La compramos La compramos ¿Será que lo cortó todo así? Todo A ver, dale Inténtale No, es imposible No, es imposible Dale No, dale ¿Qué pusiste? Pues ¿Qué pro? Dale, dale No estoy tan segura Ahí va, ahí va Ahí va Ahí está, perfecto ¿Qué? Dale, dale Bájalo, bájalo Ahí está ya Sí, ahí está bien Eso Mori Perdón Tiene eso de mi amor Hemos venido al cine Porque queremos ver la película Que se llama ¿Cómo se llama? Antes de ti No funciona Ahí está, huele Se asustó Sí, está súper bonito este elevador Piso dos Y tiene aire Airecito acondicionado Para que no huela feo Oye, es que me recomendaron Mucha la película Sí, ¿quiere? Mucha película Sí Hasta arriba Está mejor ¿Verdad que sí? Lunes de cine Oye, nunca había visto Una sala así Vía y feo iluminada Pues porque Sí Llegamos Siempre vamos a la mera hora Ándale ¿Cuál es? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Todo esto es tuyo ¿Neta? ¿Me regalas una sala de cine así? ¿Cuál es la mera hora? ¿Se dejaron nuestra estancia como cine? Con dos sillones y dos así ¿Neta? ¿No es mala idea? ¿Qué es la idea? Me salió 20 otra vez Buenos días Buenos días Buenos días Quiero aclarar una situación Que me tiene muy preocupado ¿Cuál? Los Money Friends me están escribiendo Diciéndome Que todas las fotos que subo Las subo Con las mismas playeras Quiero que sepan Que no es porque No quiera ponerme otras playeras Es que soy minimalista ¿Ok? Y los minimalistas Solamente tenemos tres playeras En toda la vida Lo que sí es un hecho Es que hay una tendencia minimalista En donde La gente usa muy poquita ropa Como para Ser más psicológico O sea lo que tú quieras Soy como Bart Simpson Siempre traigo la misma ropa ¿Para qué? Para que siempre me conozcan ¿Sí? ¿Pero por qué tienes el closet lleno de ropa? Porque antes no era minimalista Ya lo soy Está bien Tú también deberías hacerlo Y andar todo el día Todo el día con el De cocinerita Sí De cocinerita Eso sí es una realidad Sí Oye Tengo mis ojos hinchados A ver Todavía de llorar ayer Fue por tanto llorar ayer en la película Pero ni siquiera sé por qué lloré tanto Ya sé Todo el mundo sabíamos que se iba a morir al final Bueno no no ¿Qué hater eres? Bueno no no se muere No se muere Toma una difícil decisión ¿Qué hater eres? ¿Por qué? Hay mucha gente que no sabe De qué se trata la película Bueno no no Entonces Vayan a verla Hola amigos Feliz martes Es por la noche Acabamos de salir de Trabajar Y Morita y yo venimos a Aquí a A Paseo San Pedro Para Que Mori cambie su ropa Porque hace como dos semanas Que no tiene Ropa de patrocinio ¿Verdad? Tres Tres semanas ya Entonces me urge Pero Mori 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 Viene caminando demasiado Despacio Es que estoy cansado De tanto trabajar hoy por la tarde Mori Mira le bajas Yo también Starbucks Gracias por existir Bueno es martesín De Starbucks Esta semana Mori Vamos a tomar todos los días Café ¿Por qué? Pues porque quiero Se me antojó Aunque no vamos a tener dinero Es que Tengo que confesarles algo Mori Y yo Estamos en ceros Nuestra cuenta Está desplomada Por los suelos Pero Tenemos salud Starbucks Que siempre nos acompaña Eso es lo más importante Ok Y también tenemos una invitación Hoy Al cine Porque vamos a ver La era de hielo Número 18 Es la 4 Es que son un chorro Ya Mori Es la 4 Vamos a ver la era de hielo Estamos muy felices Gracias amigos Por invitarnos Ya quiero ver la ardilla ¿Es una ardilla Lo que siempre sale? Ok Sí Miren aquí nos topamos Es sí Qué hermosa Quiero que saque la avellana Para probarla Que era la avellana Entendí la avellana La avellana Es sí de la era Y yo lo traes Yo te la voy a tomar Para tuitear Ay ponte No te creas Ay de qué Ponte Hola amigos Feliz jueves Ah no ¿Sí? No Feliz miércoles Estoy en mi trabajo Y estoy a punto de salir al aire Así que Ya me voy Mori Gracias Por mi cafecito Hola amigos Es miércoles Y le acabo de traer Mi seviri con carita feliz Y este Irving Te amo mucho Y por esto la chava Estaba batallando con mi nombre Pero le expliqué Cómo hacerlo ¿Por qué? Pues claro que no sabe cómo se escribe Está bien Quiero enseñarles al productor de Viridiana Aunque ustedes lo ven siempre enfiestado Cada cosecha de los monitos También trabaja Sí claro Es muy bueno Por eso es productor Él es el que regañó El que regañó a Melissa La vez pasada ¿Te acuerdas? ¿Qué semana fue? ¿Qué semana fue? No sé Pero aquí ponemos el botón arriba Bueno ya me voy Besos Hola amigos Es Miércoles Miércoles Y estamos en Pizzare Nos están preparando nuestras pizzas Porque tenemos reunión con nuestros amigos Ahí está Vane haciéndola ¿Cómo te la pedí yo a la mía César? Es salsa de tomate 100% orgánica Salsa barbecue Y casi mozzarella ¿Vas a hacer otro queso? Sí ¿Cuántos quesos se pueden? No, es que tú prefieras Yo te recomiendo que hay quesos Le pongas como máximo 3 Ok, mozzarella y otro ¿Cuál es el más rico? Panela 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 para mí ¿Para la siguiente pizza? Esa también, igual La verdad es que yo se lo estoy diciendo a mis amigos No me contestan en el whatsapp Si les estoy preguntando Pero no me contestan ¿Perdón? ¿Puedes bajar temperaturas? Sí, pepperoni Aparte del pepperoni es lo más Salchicha italiana Igual, eso también igual Esa es la que le van a... Aparte de la italiana otra cosa No, es todo Ponle más ¿Más italiana? No, más pepperoni mejor ¿Qué pasó? Yummy Te la vas a acabar toda, ¿ok? Obvio Te la estoy comprando con mucho cariño y amor Gracias Porque te amo Ajá ¿Ese es el que te pidieron solo de champiñón? Ok Solo es una más ¿Quién lo logró? ¿Quién se salió con la suya? Yo, familia ¿Quién es feliz? Yo ¿Como una lombriz? Yo Fue mi guía ¿Quién tiene un beso en el cachete? Ya Qué bonito, cielito, lindo Ténganos Aquí Ténganos Está caliente Ok Me toca la parte difícil de oler y no probar hasta llegar Y antes de cenar es hora de regar un poco el pasto porque lo acabamos de podar No hombre, parece una selva Pero necesita de nuestro cuidado Todavía Para que esto crezca y Morita sea feliz con su pasto ¡Exi, Jessy, vamos a ti! ¡Bravo! Estamos destacando el cumpleaños de nuestra amiga Jessy Martínez ¡Vuérdala! ¡Chiquita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Si el que no puso aquí! ¡No, no! ¡Yo te pido! ¡Ándale! ¡Sopóntenle! ¡Uno, dos, tres! ¡Bárate! ¡Bárate! Fue súper poquito ¿Qué? Beso, beso No Vamos a jugar, es el show del Tomarreto Y aquí está Antonino, que es el festejado del día de hoy ¿Y quién va a ganar, niños o niñas? Niños Es un cáliz, este no vale Ponte ahí, Antonino, por favor ¿De qué lado? Valentina, todas atrás a Valentina, por favor Porque es la capitana Vamos a jugar y dice Pues por dentro Y es sin K2, ¿ok? 3, 2, 1, toma el reto Ahí va la salsa, Valentina ¡Ah, chocaron! Vamos a saber quién es el ganador Ponte contra mujeres Valentina, claro ¡Tiempo! ¡Bien hecho! Yo yo le digo ¿Qué traerá? Un avión ¿Qué traerá? Una carta ¿Qué traerá? Que Don Negro ¿Qué traerá? Seguirrido ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Una carta ¿Qué traerá? Que Don Negro Ganará Ganará Me echó una porra, que chido Otra porra, me gustó la otra Ok, una, dos, tres Escuchando Viernes, viernes, viernes Como te quiero, viernes Es hora de trabajar Pero antes voy a Hacerle un favor a Morita Lo que pasa es que me pidió que fuera por un vestuario Que ocupaba hoy para esta tarde Y se lo traje Porque ya no se podía salir del trabajo Yo tenía un poco de tiempo Y bueno, me anda, mande y mande mensajes Es para que ya se lo lleve Y voy llegando al trabajo Está loca, la Morita Mira, estoy enferada Oye, cuida No te aguanto Con tu camisa nueva ¿Cuál camisa nueva? Esta de plátanos ¿Cuál? Porque el que nos regala ¿La camisa? ¿Quieres una? Sí Pues a ver si te queda Tenemos que buscar a esta chica Mi amor, ahí está el encargo ¿Qué me pediste? Voy en fuerza Oye, cuida Morí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tocha? ¿Qué tocha? ¿Qué tocha? ¿Se quedó? A ver, a ver, a ver Más o menos, más o menos Para que no dé el botonazo Y si lo das Se te cae todo Qué bonito te ves, mi amor Mira Creo que este va por dentro ¡Hola, amigos! Es viernes por la noche Y somos libres Sí Por fin Todo el día de hoy Me ha dolido mucho la cabeza ¿Por qué morí? Porque hemos tenido mucho trabajo Sí, de verdad Y hoy nuestra junta de trabajo Fue muy intensa ¿Por qué? Pues porque estamos Preparando un nuevo programa Ah, platíqueles Platíqueles lo que haces ¿Lo que hago? ¿Lo que haces? Pues hago muchas cosas En producción Y entonces Como va a empezar Un nuevo programa Pues tenemos que checar Que todo esté en orden Grabaciones Auta El talento que va a venir Al programa Vuelos Presupuestos Maquillistas Peinadores Horarios Itinerario Abuelos Coreografías Parejas Vestuarios Conductores Todo eso, Mori Audios Videos Sí Por eso Muy chido Es un programa Que ustedes no se pueden perder Porque Mori Está dentro de la producción ¿Verdad que sí, bonita? Sí Yo no voy a salir a 4 O sea, en frente de la tele Voy a estar a 3 Ok Y se llama Bailadísimo Y para las personas Que tengan multimedios Pues lo pueden ver Los miércoles A partir de este miércoles Día que viene A las 9 y media ¿Verdad? Va a salir Sí Ok O sea, sí Pero hemos llegado Hemos llegado Al Starbucks Ya sé Y bueno Antes de ir a la hamburguesada A nuestro amigo Galleta Pues vamos a ir con Nuestro amigo Starbucks Con nuestro amigo Starbucks Oye Y si compramos el café Y me llevas al lugar De la meditación Para preguntar Vamos Es aquí atrás Morita quiere entrar a meditación Pero ¿Segura que quieres entrar a meditación? No, aquí no Tenemos que ir hasta allá Amigos Es viernes por la noche Y Mori Me obligó a venir A un centro de meditación Y budismo Porque quiere pedir informes Según ella Se quiere rapar la cabeza Para ser budista Y empezar a levitar No inventes cosas Pero vamos a pedir informes No sabemos qué onda Ay, solo quiero pedir información Ok ¿Sí? ¿Crees que nos atienda? Pues no sé Ya es muy tarde Ay, hay un budista Ya son Ya van a ser las nueve Dale, vamos Vamos a preguntar Bueno amigos Ya estamos en la reunión De mi amigo Amigo, feliz cumpleaños No es mi cumpleaños amigo Ah, entonces ¿Por qué no se me da? Es la fiesta de inspirar ¿Cumple un año sin inspirar? No, todavía no tenemos un año Tenemos ocho meses ¿Pues qué estamos haciendo aquí todos? Vámonos Vámonos Yo conozco a alguien Que sí cumpleaños hoy No No se me oigan Estas son las mañanillas Que cantamos Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Mari! Y bueno Hoy por la noche Tengo un pequeño premio Antes de empezar Linseng Que es Quequito ¿Mari? ¿Mari? Choco plan Pero mi amigo Ricardo ¿Cómo le dice? Plan imposible Plan imposible ¿Por qué? Porque se supone que Es difícil Que se quede pegado Así como está ¿Cuál es el momento que nunca olvidarás de nuestra boda? El momento cuando el padre canta Yo creo que la de María me gustó más Mi amigo Rola cumpleaños Estas son las mañanitas que pintaba el rey David Mi amigo cumple 30 años Oigan amigos Aquí en Inspiral Siempre hay talleres bien chidos Con grandes personalidades Lolita Cortés Jorge Carlos Mercedes Y obvio Una gran personalidad Irving Tomato O sea Yo Hola amigos Es Sábado Por la tarde Ya iniciamos nuestro día Y estamos esperando Nuestro mini split Mori Mori Ya tenemos clima Ahora nada más falta instalarlo Mañana Mañana Mori ahora que vamos a hacer Estamos colgando la costilla de nuestra En nuestra heladera Y Pues Claro que nos encantaría de tener como un cancelo o algo así Pero por lo pronto vamos a poner Cortina doble Ok Para poder bañarnos a gusto Y que no salpique Uy está puro Guaco El pincillo, el pincillo sucio Es que está sucio Iba No El pincillo, el pincillo Y ahora La cortina Mori Que había comprado Un día Molita Tenía cortina Pero no tenía casa Listo A ver A ver Un chavado Un chavado Un chavado Un chavado Un chavado Un chavado Y el pincillo Y el pincillo Que te voy a dormir Mori 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 Feliz sábado Yo ahorita Después de que estuvimos Haciendo cosas en nuestra casita Limpiándola Etcétera Bueno pues ya me metí a bañar Comí rapidísimo Mori Se tuvo que ir pues Porque tiene trabajo Y yo voy a aprovechar Para visitar a mis papás Pasar la tarde con ellos Y ya más tarde Ver a Mori Para ver que plan tenemos De cenar O de salir Así que Pasaré mi tarde En familia Buenos días Es domingo Por la mañana Y Morita y yo Amanecemos muy muy temprano Porque pues tenemos que hacer cosas del hogar Cosas para poder mudarnos ya ¿Verdad Mori? Sí Sí Hoy queremos ya estar Pasar la primera noche en nuestra casa Qué nervios Sí Entonces Porque siento que mañana en la mañana me voy a despertar Y voy a decir No Me falta no sé qué Espero que no No va a pasar Ahorita revisas todo Ok Entonces Venimos a comprar unas cosas que faltan para el instalador Ay qué bonito ¿Te gusta? Tómalo Para el instalador de nuestro clima Mira Mori Hola ¿Qué llevas? Unos cortineros ¿Unos cortineros? Unos cortineros Un bota de basura Un clóset provisional Ajá ¿Y qué otra cosa? Una planta Una planta Un taladro Un kit de jardinería Un kit de jardinería Y un cable de uso rudo Un cable de uso rudo Y le encontramos algo a Bruno bien chido Sí, eso está chido Es para que siempre le esté aventando agua Así como la brisa Me gusta Para que no se sienta tan acalorado Es que con los calores sufre mucho Brunito Sí, mucho Mucho Pero mucho Acalorado Lo tenemos que estar bañando como Tres o cuatro veces al día Con esto de la canícula ¿Le entramos a la canícula? Sí, desde hace algunos días Pero son cuarenta días nada más ¿Ya entramos? Hoy es domingo De tener mucho, mucho trabajo Y después de estarme cambiando Con Morita De closet Ha sido un día muy pesado Son las cinco de la tarde Y empiezan los shows Hoy tenemos tres cosas que hacer De eventos Muchas gracias por invitarnos En este vengo yo solo Con ruso Y al rato Algo Algo muy padre Que nos invitaban a Morita y a mí Y miren aquí en la fiesta Trajeron un pastel Del tomatillo Qué chido Axel Misael Felicidades Gracias Axel Por invitarme a tu fiesta Y también trajeron una piñata Del tomatillo Miren me gusta Qué chido Gracias Axel Ya estoy con Morita Ahora sí Ay ya lo sé Has andado todo el día Super activo ¿Y tú también? Sí, yo también Pero tú con más serena Y bueno Con cosas de la casa Con cosas de la casa Como toda una señora Que es Morita Señora de Gómez En este momento Acabamos de llegar A la inauguración De Hola amigos ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? Ahí viene la La quinceañera Sumon Ahí vamos La novia La novia Gracias por venir A este gran evento Que Ana María Nos hizo el honor A todos nosotros De invitarnos Es un momento Muy esperado Por ella Es un proyecto Personal que había tenido En su mente Desde hace Ya mucho tiempo Y que hoy Se está Concretando este sueño Apenas va iniciando Viene lo bueno Si creías que Que llegar hasta este punto Fue difícil Bueno Mantenerlo todavía Es lo más difícil Pero es lo mejor De cada proyecto Que nosotros nos proponemos Estamos muy contentos De acompañar a Ana María En este día Yo sé que ustedes También están muy contentos Porque es Un gran proyecto Para Ana María Que con muchas ganas Se está emprendiendo La verdad es que Como dice Irving Viene lo mejor Viene lo más difícil Y es ahí donde Te tienes que mantener Firme Inicia tu estudio de danza ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas felicidades! ¡Bravo! 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 Para que toda la gente de Apodaca venga y se inscriba Está bien chido, está bien grande Hola Mori Friends Y bueno, mientras Mori está trabajando este domingo por la tarde Me dejó en la casita nueva Que aunque está solita, bueno, hay cosas que hacer Y una de esas cosas que yo le dije que me diera oportunidad de hacerlo Porque me gusta inventar cosas que pudiera comprar fácilmente Pero me gusta como dedicarle el tiempo para hacer diferentes cosas en la casa Y una de esas le pedí a Mori que por favor me diera chance De yo hacer las cortinas de nuestro ventanal Que están viendo atrás de mí Y otro para el ventanal de nuestra sala comedor Entonces, pues, él me dijo que sí Y ayer por la tarde me di a la tarea con mi mamá De ir a comprar unos pedazos de tela Que están viendo aquí Y que estoy cortando en cuatro partes iguales Claro que todo es a mano Lo voy a coser a mano Ya tenemos los cortineros que compré De madera Porque así los quería Entonces compré esta tela que es para cortina Que es como un tipo gaza Pero me gusta el terminado que tiene abajo Porque es como bordado Entonces voy a utilizar cuatro pedazos de tela En partes iguales En los rectángulos Porque además de esta gaza También compré otra tela Que es como encaje para cortina Y que tiene como detalles de flores Etcétera Que también van Pues en nuestra cortina Entonces lo que voy a hacer ahorita es Seguir cortando esto Y solo van a ir cuatro pedazos de tela Que pudiéramos abrir por el centro O por los costados O de cualquier forma que tú quieras amarrar tu cortina Y como a mí me gustan las cosas muy claras en la casa Que haya mucha luz Por eso es que tenemos un ventanal y varios abajo Pues quiero las cortinas blancas Pero que a su vez Con los cuatro rectángulos puedan juntarse Para que no sea lo suficientemente transparente Para que cuando sea de noche Pues se vea hacia adentro Así que voy a seguir cortando No va a quedar perfecta Pero me voy a quedar con la satisfacción De que lo haré yo Y bueno Ya que tenemos estos cuatro pedazos Solo voy a utilizar dos Para el ventanal de la recámara Pero Voy a usar una forma diferente De ponerlo en el cortinero A diferencia del que va en la sala Porque Compré unos aros especiales Que aquí los tengo Estos aros Entonces sin problema Pues solo las voy a pescar Y Ay Ups ¿Los quebraron? No Entonces solo los voy a A colgar con estas horquillas Y pues meto los aritos al cortinero Pero en mi cuarto Nuestro cuarto Voy a utilizar Otra forma de colgarlo al cortinero Y es que con la misma tela Voy a hacer como unos Tipo Pues no sé Agarraderas O algo así Para poder amarrar con moñito O Hacer el circulito con la tela Entonces Como esta tela es muy larga O sea Le Sobran como Treinta o cincuenta centímetros Entre treinta y cincuenta Porque ni siquiera tengo Regla Todo lo estoy calculando Lo que voy a hacer Es Este es el derecho Si Lo que voy a hacer Es doblar un poco Hacia adelante Pero son como treinta centímetros Lo que Tengo que doblar Entonces Pues me voy a quedar Con la satisfacción De que las primeras cortinas De nuestra ventana Pues las hice yo Entonces Y bueno Ahora ya tengo mi Mi aguja Con mi hilo Soy fatal Soy pésima Porque no tenía hilo blanco Entonces voy a utilizar Este hilo beige Y Lo que voy a hacer Es solo pasar Suavemente El hilo Y le voy a dar espacio De aproximadamente Unos siete centímetros Para Cuando ya no tenga Las asas O Que No quiera usarlo así Etcétera Poder introducir aquí El cortinero Entonces Mi idea principal No es esa Pero lo haré Con esa finalidad También Así que Rueguen porque No me equivoqué Y ya que Pasé mi Mi línea De El hilo Que voy a ver Si funciona O no Voy a cortar Algunas tiritas De la misma tela Más o menos De De 50 Voy a cortar Estas Tiras Pienso Hacer cuatro Muy delgaditas Para Colocarlas En las orillas Y dos Al centro Y poder amarrarlas Al cortinero Así que apenas Voy a cortar Listo De esta forma Es como las voy a colocar Entonces voy a volver A coserlas No demasiado Apretadas Pero si Lo suficientemente Las suficientes Pasadas Para que no Se vaya a romper Listo Aquí se me va Haciendo de noche Pero Ya tengo Las Las cuatro Banditas Listones O como le quieran llamar Ya Lo suficientemente Cocidas Y lo que hice Fue juntarlas Un poquito Porque a la hora De colgar Quede un efecto Como no tan plano Entonces Esta por lo pronto Se puede decir Que está lista Y vamos A colgarla Y bueno Ya estoy terminando El último Queda aquí Falta menos Ya casi llega Mori Y ahora Si Vamos a ponerla A ver A ver Que tal quedo Que opinan Les gusto Si les gusto Denle like Me cansé De poner Tantas veces El hilo En el Ollito Del agujo Entonces Si ustedes quieren Pueden abrir Hacia acá Pueden juntar Estas dos Pueden separar Está bien Voy a comprar Algunos listones O si quieren O si quieren Pueden poner aquí Un botón Para que lo puedan Amarrar aquí Como quieran Hogar Hogar Te regalaré Y bueno Les presento Nuestro colchón Profesional Mientras compramos uno Vi unos en internet Bien chidos Mori Si se me hace Que los voy a pedir Viene una caja Lo desenrollas Bien chido Se me hace Que si lo voy a comprar Y listo Están listos Los more friends Para ver nuestro Nuevo Cuarto Está super tirado Así es como Terminamos el domingo Cenando unos Sandwiches Porque es lo único Que podemos cenar Ahorita Todavía no tenemos Estufa Pero Les presentamos Nuestro cuarto Está solo Está solo Pero esperamos Que pronto Estará mejor Cortina Cortina bonita Que hizo Mori Su sanduchito Que le acabo de hacer Unos cojines ¿Se acuerdan De los cojines De la sorpresa? Bueno ya Son parte de nuestra cama Y bueno Un poco de tiradero Por allá Si ya sé Gracias amigos Por ver una semana más Ya saben Suscríbanse Denle like Y compartan este video Por donde quiera Que lo quieran compartir Gracias Nos vemos La próxima semana En la cosecha De los moritos Dale like Y suscríbete Ay no me aprietes la pompa De aquí no ocupamos nada No voltees en ninguna parte Y suscríbete Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Y suscríbete Gracias.